¿Qué precio tiene el cielo que alguien me lo diga? Que más que rarte amor yo quiero regalarte la suya dos días ¿Qué precio tiene el cielo que alguien me lo diga? Si yo con esta historia siento que la gloria es llenando mi vida ¿Qué precio tiene el cielo que alguien me lo diga? Yo pago con mi alma sin temor a nada Yo te doy vida Esta noche te doy, de todo cuanto tengo Y no me voy a vasco, intento imaginar que un mundo yo te entendo Y los de aquí se ven, las nubes y los vientos Con eso aquí te agradezco y te entiendo pronto Es todo lo que tengo, es que te he dado todo Y nada es suficiente No porque me lo pides, sino porque falta Que más que rarte amor yo quiero regalarte la suya dos días ¿Qué precio tiene el cielo que alguien me lo diga? Si yo con esta historia siento que la gloria es llenando mi vida ¿Qué precio tiene el cielo que alguien me lo diga? Yo pago con mi alma sin temor a nada Yo te doy mi vida Y eternamente yo te inventaría Como estas tantas otras melodías Para no faltarte si te caipo un día ¿Qué precio tiene el cielo que alguien me lo diga? Dime qué precio tiene, dime qué precio tiene, tiene Y es que en tenerlo de todo y nada es suficiente ¿Qué precio tiene, dime, dime qué precio tiene, tiene Oye mamá, te lo voy a dar con mi alma, lo voy a pagar Chiché! 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 Que melodía, que melodía, alguien que me lo diga, que melodía ¡Qué melodía, qué melodía! ¡Alguien que me lo diga, qué melodía! ¡Qué melodía, qué melodía! ¡Alguien que me lo diga, qué melodía! ¡Woo! ¡Gracias! ¡Gracias!